Muy buenas a todos, gente. ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a otro nuevo canal y bienvenidos a otro episodio de Homesick. Pero primero, antes de comenzar, agradeceros que estéis al otro lado de la pantalla, dispuestos a pasar un magnífico rato aquí en búsqueda de la verdad, de quién somos, qué hacemos aquí, cuánto tiempo llevamos aquí, porque, bueno, vamos vislumbrando poco a poco esas pinceladas que nos manda el juego, ¿no? Hubo una especie de catástrofe, una especie de inundación, una especie de... no sabemos exactamente el qué, hubo como problema con la industria o algo así, hubo un escape, una fuga, luego vimos partes inundadas y lo podemos ver aquí, que todo está muy destruido, muy demacrado, ¿no? Y seguimos aquí, seguimos... yo, de hecho, me he pegado un par de vueltas por esta... bueno, un par, no. Un par es un decir. Antes de grabar, como os dije, quería mirar a ver si hay alguna pista de cómo hacer eso, de cómo... sabéis que tenemos el puzzle de las válvulas y los radiadores. Entonces, lo he conseguido, gente, pero no me preguntéis por qué. Yo lo único que he hecho tras cargar varias veces la zona, porque entonces, cuando empiezas a tocar válvulas, ya no sabes exactamente cómo estaban inicialmente, entonces he tenido que cargar partida hasta que me ha salido. Y luego he intentado buscarle una explicación. Vale. Creo que tenemos que fijarnos en este... ¿Veis esto? También hay que... apreciar el detalle de que no hay plantas aquí, ¿vale? Entonces... Yo creo que es eso, pero lo he hecho de chiripa, ¿vale? O sea, las cosas como son. No he mirado nada, ni absolutamente nada. He perdido bastante tiempo, y al final lo he conseguido. Es girar esto. Como está a la izquierda, pues encendemos los radiadores de la izquierda. ¿Vale? Yo es lo que he hecho, y entonces ha funcionado. Lo ponemos todo. Y este. Este es el que realmente importa, supongo. ¿Lo veis? Se llena esto de agua, ¿vale? ¿Veis todas estas zonas arenosas? Se han llenado de agua, y aquí crecen plantas. ¿Veis? Claro, es un detalle que a mí ayer... Bueno, pues básicamente es que no caí en él. Y digo, bueno, pues voy a... No sé si ahora... Eso sí que lo he probado. Girar la válvula de la derecha y abrir, pues, aquel de ahí. No sé si pasará algo, ¿verdad? Pero es puñetero, ¿eh? Según que esté este juego, tío. O sea, no te dan nada masticado, nada. Ni una pista. Vale, hemos abierto esto. Vamos a abrir este, por ejemplo. Este no hace nada. Y no sé realmente si... Vale. Tienes sueño, ¿no? Toca pesadilla time. Vale. Lo que no sé es si, por ejemplo, en lugar de hacerlo todo a la izquierda, pues se podría haber hecho... Pues primero, pues girando la válvula de la derecha y encender esos. Y hubiera pasado lo mismo. Fijaos lo que ha crecido ahí, ¿eh? Es que es precioso, tío. Vale. Antes de acostarnos... Quiero mirar... Porque aquí luz no hay. Mucho me temo... Que tenemos que abrir esta puerta. Y aquí no hay ningún tipo de luz, ¿no? Bueno, exceptuando esta. Esta ya está dada. Pues, gente, eso no me preguntéis cómo lo he averiguado. Un poco de lógica, pero es que... No sé. No lo acabo de pillar. Sí que es verdad que donde hay el sol hay plantas. Ahora ya lo sé. Pero aquí no habían. Bueno, ya está. Anda. Tampoco quería que os comierais más de lo que os comisteis ayer, campeón. Es que tenéis todo el derecho de ir al cielo ya. Vale. Nos vamos a acostar. A ver qué pasa. Dorme, duerme, campeón. Dulce sueños. Vale. Mira, aquí hay luz. Uf, no veo una mierda, ¿eh? Aquí sí. ¿Por qué tengo lacha solo en los sueños, tío? Curioso. Bueno, esta parte no ha sido difícil. Vamos a avanzar. No se escucha nada, tío. Parece muy raro. Vale. Nueva zona. Qué chulo, tío. Joder. Bueno. Chulo dentro de lo que cabe, ¿no? En realidad es muy triste esto. Pero... Seguimos viendo esto, tío. Espero al menos... Ah, vale. Es el efecto de la luz. Espero al menos que nos digan la razón de por qué vemos eso así. Porque recordáis que en la pesadilla, en el modo pesadilla... Mira. Vale, aquí tenemos un símbolo que es dos palos. Que intuyo que es un dos. Pero bueno, no sé. Es demasiado evidente. Aquí no hay nada más. Es como una especie de... De biblioteca o... Sala de libros. Bueno, sí. La música es acojonante. He perdido, tío. Es acojonante perdida, tío. A ver. No hay que pararse... No hay que perder ningún detalle, tío. Vale. Aquí tenemos la luz. Vamos a encenderla. Es un piano. ¡Guau! Puzzle de piano. ¡Cómo mola, tío! Un poco desafinado, pero bueno. Está sobradísimo, tío. Pero te... ¿Qué cojones? ¡Hostia! Estoy apretando las teclas de movimiento. Y se me pone la... La letra que estoy pulsando, tío. ¡Hostia! Ahora me acabo de quedar súper rayado, tío. ¿Y en esa? ¿En esa que habían dos palos? Tal vez... ¿Por qué aquí puedo ver? ¿Dónde estaba? ¿Dónde lo he visto? Aquí. ¿Qué cojones? Un momento. Mira. De la A a la C. Ahora lo veo. ¿What the f...? Aquí no puedo cambiar de... No, no. Aquí ya me he flipado yo. ¿Eso estaba así? ¿De la A a la C? Hostia, me acabo de quedar... Pero... ¿Y si pongo W? ¿V? WC. ¡Hostia! Esto me supera, eh. WC. Y si pongo la D... La S. Vale. La que cambia es la primera. No. Diría que es la A, ¿no? De la A a la C. Vale. Y aquí hay algo más. Hay ningún tipo de cubo más por aquí. ¿Qué putada, tío? No veo, eh. Vamos a explorar un poco por fuera. ¿Este cubo de aquí? Si pongo la A... ¿Qué pasa? ¿Y por qué se cierra la música cuando...? Bueno, supongo que es para lo del piano. Si pongo la A... Aquí no cambia nada, ¿no? No. Eso tendremos que tocar unas notas en concreto, tío. Vamos a explorar un poco más. Hombre, pues esto, hospital, hospital, ya no sé qué deciros, eh. Esto es un ascensor. Uf, qué cantidad de cosas, tío. Guau. Hostia, se avecina puzle de los guapos, eh. ¿Dónde está ahí? Vamos a encender. Ahí está. Mira, tío. Vamos a poner el punto. Hostia, podemos poner cualquier letra, tío. Pero, ¿de qué sirve esto, tío? Vale, supongo que... Espérate, esto era el punto, ¿no? Pues vamos a poner el punto la Z, no sé. A ver ahora... En el cuadro ese eléctrico... No sé esos cubos, tío. No, 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 no sé la función, tío. Hostia, agüita, eh. No podemos tocar nada. Mira. Tenemos que la O es una manzana. Toca momento de apuntarlo eso, gente. Será un poco coñazo para vosotros, pero... A ver, sería... Bueno, manzana, sí. Supongo que es una manzana. La O con el punto encima... Rima, abeja. La L... Es un coche. Un coche azul como el que vimos en el cuadro, eh. El coche es antiguo, pero... Esto es como un perro. 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 Y esto... Es una flor. Flor azul. Tenemos algo más por aquí. Aquí no se puede ver nada. No sé el significado de todos estos cubos. Supongo que son letras. Pero no sé por qué... Podemos modificarlas. What the fuck? Mira. Vale. El azul es un Do. El rojo es un Mi. Joder. Puzzles de música, tío. Cómo los odio. Y mira que soy músico, eh. Ya tuve bastante con Ider One. A ver. El Do es azul. Pero esto para qué coño me sirve, tío. Vale. Espérate. Vamos a probar de tocar esto ahí. Do es azul. El Mi es rojo. Vaya, hombre. No te lo escondas. Anda. Y el verde es un Sol. A ver. Vamos a probar de tocar... No sé. Vale. Esperad, eh. Un segundo. No es un Do cualquiera. Es el 1, 2, 3. Y no veo 1, 2 y 3. Puede que sea... Este. Ahora vendría el Sol. No sé si le he dado bien. Y al Mi. A ver. Es que no, joder. No veo con esto. Es. Do, do, do. Sol, mi. Vamos a probarlo con este. Ese ha sonado mejor. Pero no. Vale, de momento la primera no vale. Eh... Do, do, do. Sol, mi. Vale. Pues do, 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 do. Si bemol. Sol. Do, do, do. Si bemol. Sol. Vale. Quita, quita esto. No, 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 no. Mierda. Hostia, apuntar con esto es un coñazo, eh. Ya os lo digo. ¿Cómo se guarda esto sin que haya objetos? Hostia, es que me desconcentra. A ver. Quítalo. Vale. No, no, no. 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 No, no suena bien. Mierda, joder. Uno, dos, tres. Hostia, es un... Uf. Voy a ponerme... Esto... Esto no funciona, tío. Esto no puede ser así a voleo, tío. Tiene que haber alguna razón, tío. No tengo ni puta idea de cómo voy a resolver esto, tío. Tenemos el piano, el cuadro eléctrico, las estanterías con libros. Joder. Hostia, agüita con este juego, eh. A ver qué tenemos más por aquí. Uf. No tenemos nada más interesante. Unos cereales del siglo pasado. Y aquí... Tiene que haber alguna pista, tío. Hostia, eso me recorda a su merjet, tío. ¿Os acordáis de los dibujos que había? Esto es de lo del petróleo. Esto es una casa inundándose. Fijaos. Este lo he mirado todo. ¿Qué más tenemos por aquí que no? Mirad. Un tornado con un montón de gente, tío. Bueno, un tornado. Yo lo digo un tornado porque me lo ha parecido. Y aquí tenemos una cama para descansar. Mira, otro cacho del papel, tío. Mira, tío. Vale, vamos a guardar. Vamos a guardar. Ya está guardado. Sigo sin entender eso de los cubos de madera, tío. Vale. Aquí tendremos que regar esto. Y la única manera de conseguirlo, gente, creo que es... Resolviendo los dos puzzles. Es el del piano y el del cuadro eléctrico, tío. Bueno, el cuadro eléctrico tal vez sirva para luego, en la pesadilla, pasar por aquí. Porque yo creo que... No sé, me da a mí que... Vamos a mirar por aquí. Está todo cerrado. Ese es un número. 2-10-2-10 al final. Un momento. Teníamos... Vale, teníamos dos que nos quedaban. Vamos a mirar primero aquí. A ver que hay... Aquí no hay nada. Vamos a probar el 0-0-0-0, que dudo que lo sea. Hostia, la música un poco más baja no iría mal, eh. No puedo bajarla, tío. No creo que sea el 0-0-0-0-0. No. Pues entonces... Entonces solo queda el 82-94, que no creo, eh. 82-94. No. Y aquí hay dos 10... Hay muchos números aquí. Tan, 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 tan. ¿No has escuchado? De la música, tío. Tan, tan... Me ha recordado una melodía que hemos... Que hemos hecho. Bueno, no, que era en la misma. 2-1-1-0. 1-1-1-2-1-1-1-0. No. Hostia, isquio, ¿qué sé? A ver, espérate. Vamos a seguir, tío. Vamos a continuar a ver qué encontramos por aquí. ¿Qué? Bueno, y esto sigue, eh. Agüita, eh. Espérate un momento. Vale, esta es la parte del principio, tío. Aquí empezamos. Vale, suerte. Vale, pues aquí termina. Vamos a cerrar. Vamos a mirar qué hay aquí. Vale. Nada. No se puede tocar nada aquí. Aquí tenemos más papeles que no entendemos. Ah, qué rabia. No puedo verlas, tío. Es un perro. Son dos perros. Seguramente es del desarrollador de este juego, tío. Abajo salen unos números. 0, 0, 1, 0, 98. 0, 0, 1, 0, 99. Bueno, estas son las páginas, creo. Y fotos. Cuidado, eh. Hubo como un fenómeno atmosférico muy bestia, tío. Parece ser. Y a raíz de esto hubo todos los escapes de... Bueno, todos los problemas de la industria, ¿no? Las fugas, creo yo, ¿eh? ¿Qué es esto? Soldados. ¿Eso de ahí es una cabeza? Van con... No, no creo que sea una cabeza. Van con el rostro tapado con una bolsa, tío. ¿Qué es eso, tío? No lo sé ver bien. No lo sé. Pues, gente, toca momentos de piano y de esto a tope, ¿eh? Porque aquí... Tiene que haber alguna pista, tío. 2, 1, 0, 2. Es que no sé. Es que las combinaciones pueden ser millones, tío. 2, 1, 0, 2. No, no es. 2, 1, 0, 2. 1, 0, 2, 1. Es que no. Esto ya lo he probado, creo. Pues no creo que sea ir así haciendo cosas de estas, tío. Para eso tal vez tenga que... Vamos a empezar por la A. A. Todos los malditos cubos que encontremos. Un momento. Si aquí he puesto la A, en la nota se habrá cambiado algo de lo escrito. No lo sé. Es que ya no lo sé. No, sigue igual. Hostia, me parece muy fuerte, ¿eh? Aquí me falta una llave, ¿eh? Un momento. No tenía... No, no tenía llave, ¿no? Y aquí me falta otra llave, tío. Vamos a probar de hacer las otras melodías, gente. Es que no sé, gente. No, 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 no. Vale, espérate. Teníamos. Ahora ya me había olvidado de eso. La redonda era una manzana. La redonda con punto arriba era una abeja. Esto... Era un coche azul. Esto un perro. Y esto vuelve a ser una manzana. ¿Y eso dónde va, tío? Es que no tengo ni puta idea, tío. Hay que encontrar un patrón, ¿eh? ¿Por qué aquí pone? En el segundo párrafo, la segunda línea. No lo sé, tío. No lo sé ver, tío. No, 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 no lo sé ver, tío. La puta de oros, tío. Además es que al final en la música... O sea, el cello este está muy guay y tal. ¡Hombre! ¿Dónde está? A ver, ponte aquí. Uh, no veo nada, tío. Vale. Eso es lo mismo que hemos tocado antes. Do, do, do. Que en teoría es... 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 Ese... Empezamos, tío. A ver. Vale. Vamos a tocar la otra. Do, re, mi, fa, sol, la, si, bemol. Vale, si es lo mismo, ¿no? No, espérate. Do... Hostia, es que hace mucho que no leo partituras. Do, do, do. Sí. Do, do, do. Re, mi, fa, sol. Do, 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 sol, mi. Es el primero que hemos hecho antes. Ahora... Do, 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 sol, mi. Y ahora... Do, do, sol. Mira, tío. ¡Aaah! ¿Y eso qué? ¿No lo puedo coger? ¿En serio? ¿En serio no puedo coger esto? Bueno, es un dibujo de yo tocando. Sí. ¿Y qué? Bueno, anda. Parece que esto está resuelto. Ahora toca esto. El orden era. Esto, esto, esto. Y esto. Es que no sé qué hace esto, tío. De verdad. Porque esto va aquí. A ver. No, si esto lo ha abierto antes. Perdóname, gente. Que es que... Ahora lo contesto. A ver, tío. Es que no sé exactamente... Eso tiene algo que ver con esto, tío. Esto se ve mucho aquí. El de abajo y arriba son lo mismo. El del medio, ¿por qué es diferente? El de arriba es perro, una zeta, dos palos y una manzana. Uf. Es que criptografía la hice bastante... Hace bastantes años, ¿eh? Vale, aquí hay una barra con un punto. Aquí hay... Una especie de... Como una barra con otra barra. Dios. Vale, aquí tenemos... Dos barras. Que son esas dos barras de aquí. Joder. A ver. Dos barras y se le... Le asignamos un número. No, un número no puedo. Tiene que ser una letra. Pues vamos a ponerle la... Las dos barras... La L. Mira, tío. Se acaba de cambiar aquí. Oslo. Vale, ¿y lo otro? Si lo cambiamos en lugar de la... O sea, aquí ponemos L. Aquí ponemos... Hostia, vaya lío que llevo. Le ponemos... La Q. Se nos va formando... Q, Z. Y la Z. ¿Pero qué tengo que escribir aquí? Claro, ese es el problema. Tengo que escribir algo aquí. Tío, ¿qué coño sé, tío? ¿Qué tengo que escribir aquí? Vale, a ver. Tendría que haber guardado, tío. Eso era... Vamos a poner la P. De perro. Luego... Eso eran las dos barras. Vamos a poner la K. No, la K no. Que es la M. Que también tiene como las dos barras. Esto... Es la abeja. Por tanto, vamos a ponerlo... Es la abeja, ¿no? Ah, no. Esto es la manzana. Vamos a poner M aquí. Entonces esa M va a ser una N. Vaya lío que llevo, tío. Gente... Llevo... Me he despedido... Y al cerrar el juego... Me ha venido... ¿Sabéis que estamos aquí... Intentando... Descifrar esto? Cuando he cerrado el juego digo... Una palabra de cuatro letras. Que esté aquí. Vale. Vamos a probar una cosa. Ahora el puzzle del piano... No lo tendré hecho. Pero bueno, ya lo haremos. No es problema. Y si ponemos la palabra Home. Espero que sea esto, tío. No sé. Vale. Falta esta parte de aquí. Tal vez tenga que encontrar la C esa rara. Vale. Esto... La barra está invertida. Tal vez ponga Sweet. Las dos S ya me las dan. Home Sweet Home. Eso es la W. ¿Veis cómo se ilumina esto? Es como se me ha iluminado la mente cuando he cerrado el juego, tío. No sé cuánto llevaré grabado, pero bueno. Vamos a acabar esto. Si es que es así. Si no, pues nada. Vale. La C está rara. Tiene que estar por algún sitio, tío. Búf, búscala. No hay ninguna C por aquí. Mira, esta es la L que estaba intentando buscar antes, tío. A ver, ¿dónde está? No había ninguna C por ahí. Ah, no. Esto es... Espérate, es esto, tío. Vale, ahora dos puntos. No sé si vale de algo. Vamos ahora a ver qué pasa a la otra sala. Es que normalmente en esos carteles ponen eso, ¿no? Home Sweet Home. Hogar, dulce hogar. Aquí tenemos una E, vale. Vale. Aquí ha cambiado de la A a la S. De la A... Vale, la A. No sé, gente. Pero bueno, vamos a dejarlo aquí. Seguramente habréis visto un corte pequeñito. Porque... Bueno, el piano, ¿veis? Porque me he despedido súper frustrado. No sé si será eso. Y... Pero bueno, aún veo un poco de esperanza. No sé a ver si en el siguiente episodio lo podemos resolver. Es un juego difícil, ¿vale? No es fácil ni mucho menos. Es un juego que... Hostia, pide horas. Horas, horas. Y más para cocos como yo, que son lentos. De pillar un poco el... Cómo va el rollo ese de este juego, ¿no? Un poco de... Un poco de... Hemos tocado una melodía en el piano. Que, por cierto, no tengo ni la partitura, creo. Tengo nada, tío. Bueno, tengo esto. Sí. Para los que no saben de leer de música, pues entonces tienen eso. Vale. Y... No es un juego fácil, gente. No es un juego para todo el mundo. Vamos a ponernos aquí. No es un juego para todo el mundo. Es un juego que requiere mucho, mucho, mucho tiempo intentar averiguar qué te está pidiendo el juego. Porque no te dicen nada. Tienes que ir tú más o menos haciéndolo todo, ¿no? Haciendo los puzzles que tú crees que es. Ya habéis visto yo lo que he puesto ahí en la palabra de Home Sweet Home. Yo diría que es eso que va ahí. Pero a lo mejor va a otra cosa. No sé. Tampoco he visto ningún tipo de cambio al poner eso ahí. Pero bueno, al menos ahora tenemos ya algo con que comenzar. Que es básicamente lo más chungo. Y nada, gente. Yo me lo estoy pasando bien. Con dolor de cabeza ya, por supuesto. No, es broma. Pero si sigo jugando seguro que me da. Pero me lo estoy pasando en grande, gente. Espero que vosotros también. Muchísimas gracias por vuestro valioso tiempo con el canal. No robo más. Y, por supuesto, más que invitados estáis a ver el siguiente. Darle a like si queréis que el vídeo lo merece. Lo compartís con quien queráis. Muchísimas gracias a todos. Y nos vemos en Home Sweet. Un saludo y cuidaos.